Amigos no los veo Creo que están allá Bueno bajé uno Tengo uno abajo Cúrele, cúrele Cúrele, cura, cura los amigos ahí No me cura, no cura Eh, curalo, curalo brother Ven, ven, ven No este no cura Voy, voy, voy Voy subiendo Cúrelo, curalo Ay, curó él No me cura, ay, curame Cúrelo, cúrelo Buena, buena Muévanse, muévanse, muévanse Bueno ahí llegué a curar los aliados Porque estaba bien difícil Ahí está Amigos tengo uno abajo Tengo otro abajo Oh yeah Ahí está, ahí está atrás Atrás del mundo Buena, buena Joder, qué montón de gente hay aquí Solo queda uno Ah, terminaron de exterminar a mi amigo Amigos Movámonos de aquí que la zona nos va a matar Ahí está, ya lo vi Bueno, muerto Ganamos amigos La remontamos Buenísima Buenísima partida Se echaron los amigos En serio Buenísima partida